Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Óyeme, en breve, al finalizar Puerto Rico gana, conocemos qué pareja se va y cuál sigue en esta gala de Así se Baila. Miren esto, miren esto. La pista se llenó de ritmo, estilo y sabor, pero tú votaste y una pareja debe abandonar la competencia. ¿Cuál será? Así se Baila, esta noche a las 8 por Telemundo. Óyeme, aquí tenemos, mira, a Carlos Adián para hablarnos de lo que está pasando en Así se Baila. Carlos, buenas noches nuevamente, papá, ¿estás bien? Buenas noches, aquí a punto de prepararnos, ya en los toquecitos finales, porque en solamente una hora comienza Así se Baila. Y yo estoy con los nervios de punta porque hemos estado votando durante toda la semana para saber cuál es la pareja eliminada. Y ya hoy finalmente se va o el Titi con su hija, Gregorio Pernilla, o se va Kimberly Yasmany. Kimberly es mitad puertorriqueña, mitad dominicana y está ahí en peligro de eliminación. Hay que ver qué pasa esta noche. Mira, ¿cómo ves a los sentenciados, Carlos? ¿Cómo los ves? Mira, yo los veo bien nerviosos porque obviamente aquí se registraron más de 3 millones de votos entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Que ellos saben que evidentemente hay mucha gente pendiente a la votación y a todo eso. Así que hay muchos nervios, se han venido preparando. Y lo bueno de todo esto, Alex, es que a pesar de que la pareja se va, va a tener la oportunidad de hacer su baile de despedida. Así que son emociones encontradas dentro de la competencia. Perfecto. Oye, Carlos, pues no se pueden perder hoy. Así se va en la... ¿Cómo? William Levy hoy se une al panel de jurados. Así que tienen que estar pendientes, va a estar interesante todo eso. O sea que hoy va a estar William Levy. William Levy va a estar ahí dando su opinión, el cubano. Perfecto. Oye, Carlos, pues gracias. Te vemos ya, mimito. Luego de Puerto Rico gana, nos vamos en vivo para allá. Cuídate. Gracias por estar con nosotros. Y ahora ya yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos con Apuesta Quiz. Y tengo hasta 200 dólares. Buenas noches. Pablo, ¿cómo estás? Ahí el micrófono. ¿Estás bien? ¿De qué pueblo viene? ¿Y con quién andas hoy? Con mi esposa. Jacqueline. Eso. ¿Cuántos años de casado? 20. ¿20 años de casado? Sí. Mire, Pablo, pues Apuesta El Quiz. Es un juego que empezamos ganando. Yo le voy a dar 200 dólares. ¿Ok? Ya empezaron ganando, Jacqueline. Y yo tengo... Vamos a apostar en Apuesta El Quiz por cada pregunta que yo le haga. Ustedes van a apostar 40 dólares. Si la contenta correcta, yo le devuelvo los 40. ¿Verdad? Si no la contenta correcta, yo hago así como en el casino. Y se lo doy a su delis. ¿Está bien? Jacqueline. Vaya el micrófono. Jacqueline. Pablo, coja los primeros 40. Apueste los primeros 40. Dígámoslo aquí. Primera pregunta en Apuesta El Quiz. Jacqueline. Recuerde que es entre los dos en pareja. ¿Está bien? Los dos pueden contestar. Comenzamos con la primera pregunta. En turco. ¿Qué significa? Se escapó el kedi. A. El perro. B. El niño. C. El pájaro. T. El gato. En turco. El gato. Jacqueline. La A. La A. Usted me dice que es la letra A. Vamos a ver. Ella me dice que es un perro y eso es. No. Era un gato. ¿Qué? En vez de mil, 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 mil. Son 40. Pablo apuesta 40 dólares más de tus 200. Ajá. Próxima pregunta. Por estos 40 dólares de ustedes. En francés. ¿Qué significa? Cibuple. Cibuple. La adición. Cibuple. ¿Cómo es la pronunciación? Pepe, ¿tú sabes francés? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice otra vez? Yo tengo un francés. Yo me paro con francés. La adición. La adición. Cibuple. Ahí está Pepe. Pepe el francés. Bueno. En francés. ¿Qué significa? Cibuple. Lo que dijo Pepe. Eso mismo. A. Un cordial. Por favor. B. Un café. Por favor. B. La cuenta. Por favor. O D. Déjeme en paz. En francés. La A. La B. La C. O la D. La B. La B. Él dice que es la B. Y eso es. Un café. Por favor. No. Era la cuenta. Por favor. ¿Qué pasó, Jacqueline? Por dejárselo a él. ¿Usted la sabía? Pon el micrófono. ¿Usted la sabía? Sí. ¿Y se la dejó a él? Pues. Entre. Nada. Esta la contesta tú, Jacqueline. Ok. Nada, Pablo. Pablo. Apuesta tú y Jacqueline. Es para que no te metas en problemas después cuando llegues a casa. Apotaste 40 más. Próxima pregunta por 40 dólares. En alemán. ¿Qué significa? Cerraremos la... A, casas, B, empresas, C, tiendas, D, puertas. La C. La C. La B. ¿La C o la B? La B. La B. La B. Y eso es. Correcto, B, empresa. Le devuelvo los 40 para atrás. Uf. Ya que le imponga 40 a mes, apueste por ahí. Por 40. Era la B, empresa. Próxima pregunta. En japonés. ¿Qué significa? Voy para el mercado a comprar. Suica. Oh, uh, suica. A, sandía, B, salsa, C, sazón, D, sal. Voy a comprar suica. Suica. Oh. La A, sandía, la B, salsa, la C, sazón, la D, sal. Pásame la suica. La B. ¿La qué? La B. La B. La B. La T. B. B, de bueno. Ella dice que es salsa. Pásame la salsa. Y eso es. No. Sandía. Le quito los 40. Jacqueline, nos quedan 80 pesos. Nos queda una pregunta más. Apueste 40 más ahí. ¿Qué? 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 Próxima pregunta. En turco. ¿Qué significa? Siento mucha. Mutlugun. Por ti. amor, B, coraje, C, felicidad, D, tristeza. La A, la B, la C, la D. La A, la B, la C, la D. Y eso es. Felicidad. Sí. Tiene los 80 dólares. Y terminamos ahí con eso. Vamos a ver. Fin. Se llevaron 80 dólares. 20, 40, 60, 60, 80. A Dios parió uno. Mira, estoy como el mago. Se llevaron 100 dólares. Mira, 20, 40, 60, 80. 100 dólares. Nosotros vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Quédense por ahí. Gracias, Pablo. Gracias, Jacqueline. Vengo por ahí con el Open Talent Show. Vengo ya. Estamos en vivo. ¡Rica!